¡Wow! Esto sí fue una lucha bastante terrenal, bastante celestial. Yo me quedé con ganas de luchar junto a estos dos policías. Pero bueno, vámonos al otro gran estreno de esta semana. Esta va directamente a los fans que han esperado esta película casi casi desde que pasaba el programa por Canal 5. También en las repeticiones y todos los que se han quedado con ganas de más. Se trata de la nueva película de Dragon Ball, Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Y bueno, esta cinta se deslinda un poco del canon de qué pasó después con el personaje de Baby, quien era uno de los villanos de Dragon Ball GT. De hecho, olvida completamente la saga de Dragon Ball GT para volvernos a poner en el mundo de Goku. Y ahora se verán, pues sin mis cuidos, en una batalla contra Lord Bliss, quien es un dios que controla ahora sí que el balance del universo. Y pues se entera de que un Saiyajin derrotó a Freezer hace varios años, precisamente nuestro héroe Goku. Y pues se dice, ahora, ¿cómo de qué no? Pues quítate, ¿no? Yo soy el más poderoso. Y ahora pues todo lo que los fans querían ver, batallas donde se convierten en Super Saiyajin. Tenemos todavía también a nuestros personajes favoritos de la saga. Está Goku, Gohan, Trunks, Vegeta, Bulma, Milk, Mr. Satan, Majin Buu, etcétera, etcétera, etcétera. Me podré ir con una lista grande de todos los personajes, pues que ya tienen un espacio en el corazón de muchos de los mexicanos. Pero bueno, vámonos con el trailer de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. ¡Kamehameha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!